Y volviendo a Mali, esta pregunta la hago con todo el respeto y no estoy seguro de si la puedo hacer, teniente, pero ¿cómo es quitarle la vida a un terrorista? Pues mira, ese dilema ético, que evidentemente un cristiano o cualquier ser de bien, tiene como mandamiento el proteger la vida y él lo matarás, ¿no? Eso está claro. Lo que pasa es que en mi caso el dilema ético no ha existido. Muy diferente hubiera sido si yo hubiera manejado un dron y atacar una base yihadista de unos tíos que se están entrenando, ¿no? Ese dilema es distinto al que tuve yo. Yo desde luego tengo la conciencia muy tranquila porque yo salvé vidas. Es decir, está claro que si yo no actúo de esa manera, hay 50 muertos. Porque cinco yihadistas armados... ¿Y tú el primero, quizá? Todos. Todos porque al final estaban en una total superioridad de medios. Entonces, bueno, el haber salvado tantas vidas frente a alguien que quería imponer la suya, su vida y sus ideas, pues no me ha hecho tener ninguna duda de que lo que hice estaba bien y era lo necesario. O sea que no, no he tenido ninguna duda. Cero. Luego también, pasándolo al tema de la juventud, ¿cómo ves... Es que como has hablado un poco también de la sociedad, etcétera, ¿cómo ves a los jóvenes hoy en día? Hay gente que cuando... Bueno, dijimos que te íbamos a entrevistar, ¿no? Pregúntale si la mili debería volver a ser obligatoria para que la gente se encauce hacia el bien y que si no, pues la gente está muy dispersa. ¿Qué piensas de esto? ¿Cómo ves la juventud? Bueno, yo soy optimista. Yo he vivido... Me gusta la juventud en el sentido de que me junto siempre con los jóvenes antes que con los de mi edad o más mayores. Siempre ha sido así. Siempre me ha aportado frescura, ¿no? Y siempre he tenido mucha esperanza porque al final hay momentos circunstanciales, pues como he dicho, que a lo mejor se han cambiado las prioridades, ¿no? O se ha dejado de lado ciertas cosas, pero luego está el ADN español, el ADN del español, que es luchador, que es imaginativo, que es creativo, que tenemos ejemplos de ingenieros, de médicos, que hemos estado siempre en la punta de lanza en todo, en el arte, en la educación, las mejores universidades del mundo. Hemos sido muy, muy valiosos, ¿vale? Y yo creo que eso no es que haya que recuperarlo, es que está en nuestra esencia. Entonces, está en nuestra esencia. Solo hay que sacarlo a relucir. Solo hay que darle la oportunidad al joven de que se lo crea. Nosotros los españoles somos muy de valorar más lo de fuera que lo de dentro, de no creérnoslo. Y tenemos que creérnoslo porque somos una sociedad espectacular. Se nos valora ya por donde vamos. Tenemos mucha fuerza. Entonces, esta juventud tiene fuerza y tiene capacidad. Me lo demostráis día tras día, porque podcast como estos, al ver la profesionalidad y lo bien que lo hacéis, ¿no? A mí me hace tener mucha esperanza en un futuro próspero para nuestra España. Bueno, de la juventud me decías que cómo la veía y cómo... Exacto. Y sobre también... Y lo de la mili... Toda la gente joven debería hacer la mili, que a veces... Claro. A ver, la función de la mili no es hacer buenas sociedades, ¿no? La función de la mili es tener un buen ejército, profesional y adecuado a sus necesidades. Entonces, ahora lo tenemos. Desde que se profesionalizó el ejército, también hay que tener en cuenta la tecnificación del campo de batalla. Hoy en día, los sistemas de armas son complejos, de transmisiones... Todo es muy complejo en el campo de batalla. No se puede crear un combatiente de la noche a la mañana, ni en nueve meses, ni en un año. Entonces, el modelo de ejército, digamos que se movió a ese tipo de ejército más reducido, más técnico. Entonces, hacer una mili para formar a una sociedad no es el camino. Otra cosa es que las consecuencias de la mili eran... O que había efectos positivos en la sociedad. Pues porque es vos populi y se habla por todos lados, ¿no? Hacía dar algo por tu país, no solo recibir, porque al final eso es una enseñanza que no solo estamos aquí para recibir cosas. Hay que dar, ¿no? Ahora es a través de los impuestos, pero hay que hacer sacrificios por tu nación. Y luego, pues, sacaba un poco de la zona de confort a aquel que, pues eso, que no había cogido nunca un tren, que no había tal, que estaba ahí viéndolas venir. Pues es como, sí, sí, la sociedad te va a dar seguridad, pero tú tienes que dar algo a cambio. Eso era otro efecto positivo, ¿no? Pero el que vuelva a la mili solo por eso no sería... No tendría sentido. Otra cosa es que volviera por necesidades, pues, de números o de dotar de ciertas capacidades, ¿no? Pero vamos. Y pasando al tema también internacional, un poco como lo que hemos comentado, ¿no? De si debería preocuparnos lo que ocurre en Somalia. Debería preocuparnos, teniendo en cuenta que la mayoría de la historia reciente creo que ha estado plagada de periodos de... Bueno, de pocos periodos de paz. Ahora quizás es el momento con más paz de nuestra historia reciente. Debería preocuparnos lo que está pasando, tú como militar, como teniente coronel, pues lo sabrás, imagino. Lo que está pasando con Rusia, si puede haber un enfrentamiento entre la OTAN y Rusia, si España podría llegar a ir a una guerra, si España se posicionará, pues, bueno, más o menos en Palestina, Israel. Sé que no puedes tampoco como militar opinar de este tipo de cosas, pero quizás sí dar una visión, una reflexión. Como bien dices, y tú eres una persona inteligente, lo veo, el estar en activo, pues, te impide, ¿no? No te impide, sino que no eres el más apto para hacer valoraciones, ¿no? De ese tipo, ¿no? De las consecuencias de los conflictos actuales. Claro. Pero sí está claro, y tampoco voy a decir, he venido a hablar de mi libro, porque no rehuyo una cosa que como militar, pues, tengo mi opinión, ¿no? A ver, el ejército español está en constante preparación, es decir, pero haya conflicto o no, esté cerca o lejos, lo bueno que tiene este ejército es que es muy profesional, ¿no? Y te preparas para un amplio aspecto de conflictos, porque al final no te puedes preparar circunstancialmente para un tipo de conflicto u otro, porque eso va variando, ¿no? Y los programas anuales y la preparación ante las técnicas y procedimientos, pues, tienen que ser muy amplios, ¿no? Ahora hemos pasado de una amenaza, como he dicho, asimétrica, de IEDES, etcétera, con, parece ser un nuevo conflicto más centrado en el territorio y en los frentes, ¿no? Aún así, pues, surgen nuevas formas de hacer la guerra, ¿no? Para las cuales te tienes que adaptar, ¿no? Estos enjambres de drones, estas municiones merodeadoras, nuevos tipos de perturbaciones electrónicas, ataques cibernéticos, tal. Es decir, estamos en constante evolución, preparación, ¿no? En eso, el mensaje es de tranquilidad, digamos, en el sentido de tener las fuerzas aromas mejor preparadas y más valoradas en el concierto internacional, ¿no? Somos humildes en cuanto al presupuesto y eso nos hace tener que doblar esfuerzos y ser imaginativos, ¿no? En el uso adecuado de los pocos medios que podemos tener. Pero, como he dicho, la preparación y la imagen que tenemos es de... es muy elevada, ¿no? Y yo que vivo dentro y veo la preparación dentro, ¿no? Pues, el mensaje es de cierta tranquilidad, ¿no? Y no debería preocuparnos. Hombre, a ver, eso, como he dicho antes, no está en manos del militar, ¿no? Eso está en manos de la gestión de la diplomacia internacional, de las alianzas que se estime que España debe estar o no estar. Y escapa realmente al nivel del militar, que sí que puedo decir que eso, que estamos preparados, ¿no? Para lo que venga. Y preparados para lo que se nos orden estar, ¿no? Al final. ¡Gracias!